Ciudad Real se encuentra en el último escalón respecto a los índices de criminalidad en toda Castilla-La Mancha, algo que celebra el subdelegado de la provincia, Fernando Rodrigo. El índice de criminalidad está en el 27%, es el índice más bajo de toda Castilla-La Mancha y por supuesto está también muy por debajo de la media nacional. Los robos en explotaciones agrícolas se han reducido hasta un 10%, gracias a la actuación del equipo Roca, que lucha por la seguridad de las zonas rurales. Los equipos Roca se pusieron en funcionamiento en septiembre del 2013 para dar solución al problema de los robos en explotaciones agrícolas, pero ahora mismo se han reducido en un 10%, con respecto al año anterior. Y aquí hay que tener en cuenta no solamente la actuación de la Guardia Civil, sino también la actuación de otras fuerzas y cuerpos de seguridad. La colaboración entre la Guardia Civil, la Policía Local y Nacional y los propios agricultores es la herramienta fundamental para conseguir el éxito en las operaciones. Colaboración que se está dando perfectamente y que seguramente por este motivo, el esfuerzo y el trabajo de todos, es por lo que se están consiguiendo estos magníficos resultados en cuanto a la lucha contra la delincuencia en el campo. Que además, como yo digo, no se trata de robar gallinas, sino que realmente se trata de arruinar familias. Lo que se protege no son solo productos agrícolas, sino familias enteras que viven del trabajo en el campo.